Que lo que es, que lo que es, que lo que es mi gente Bueno Vamos A suponer que si ustedes están mirando este video Porque ya ustedes decidieron Ya vienen para Prime Ya van para la orientación Pero no saben que traer Para la orientación Primero Les tengo que decir que Si ustedes no viven en la cercanía de Missouri O Pennsylvania O Utah Ustedes van a tener que coger La Greyhound, Prime solamente le va a pagar La Greyhound, mucha gente quiere Que le pagan ticket de avión, pero yo creo Que ellos no lo hacen, nunca he escuchado a nadie Que se lo hayan hecho, pero ellos le van a pagar la Greyhound Ahora Que equipaje ustedes van a traer Esta es mi recomendación Yo, como soy Entrenador Y tengo que lidiar con los nuevos Es bien tedioso Cuando los nuevos vienen y creen que se van a Mudar, traen una Una inmensidad de vaina Maleta, bulto, mochila Suitcase, carry-on No, no, no Ustedes no se pueden imaginar Entonces yo no entiendo Si es que ellos creen Que es un cuarto Y en una habitación Que uno está con ellos Ellos no entiendan Que es un camión Lo que les puedo decir es simple Solamente dos cosas Ustedes van a traer un bulto de tela Preferiblemente de tela O sea, uno va para el gimnasio Que O sea, no un bultico pequeñito Pero un bulto Más o menos de Algunos tres pies de largo Tres pies y pico Pero que sea de tela Que no sea De plástico Que no tenga ruedas No, no De tela Completamente Que sea de tela El bulto Y una mochila Todo tiene que caberle ahí Claro Yo no supongo que La 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 almohada No va a caber Ni Una sleeping bag Cuando le digo una sleeping bag No tiene que traer una sleeping bag De 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 100 dólares Ustedes van a comprar una sleeping bag De esos 20 dólares Nada más Es como Eso hace la vez Como de un blanket Como de una colcha Pero una sleeping bag ¿Por qué? Porque normalmente Ustedes van a poner Esa sleeping bag Como el cubre el cama De la cama Eso es lo que ustedes van a usar Donde Ahí ustedes van a dormir Arriba de eso Con eso le digo Vamos a decir Ustedes buscan un bulto de eso O lo necesario Que ustedes necesitan Para venir aquí Porque con eso Después ya ustedes van a ir Para su casa Cuando vayan con su camión Y después ya Pueden poner Toda la vaina Que ustedes quieran Pero para venir aquí Un bulto Y una mochila Una almohada Y la frisa Si no cabe Dentro del bulto Una frisa para Y una frisa Ahora Vamos a ponerlo así En la mochila Ustedes van a tener Todas sus cosas Del baño Una chancleta Dominicanamente Una sandalia de goma Para bañarse O sea Mientras se están bañando Van a tener su sandalia puesta Nunca van a estar pisando el piso Así Sin nada Y todo lo que tenga Que ver con el baño Su pasa dientes Cepillo Shampoo Jabón Desodorante Todas esas cosas Tienen que caber En la mochila Crema Corta uñas Shampoo Todo eso Tiene que caber En la mochila Porque eso Ustedes van a estar Todos los días Van a salir del camión Van a meter Las ropas limpias Que se van a poner Para bañarse Y van a tener que poner Las ropas sucias Cuando vengan de allá Para acá O sea La mochila Prácticamente Tiene que estar Vacía En el área Donde ustedes van a poner Todo eso Simplemente Lo que siempre van a tener Para ahí adentro Es el utensilio Del baño Incluyendo la chancleta Que la van a tener Adentro Preferiblemente Tiene que ser Una chancleta De plástico O de goma Que se seque rápido Eso es lo que ustedes Van a tener En la mochila Ahora En el bulto Que ustedes van a traer Voy a hablar Como si soy varón O sea Como si fueran Ustedes varón también Ustedes van a traer Alrededor de De 10 A 15 Boxer O Underwear Pantaloncillos Van a traer Como 7 O 8 Medias Van a traer Dos Máximo Tal vez uno Pero máximo Dos Pantalones Jeans Van a traer De 10 A 15 Polochers Que son Polochers Los white Peters Polochers Regulares No vengan Con camisa No Polochers De 10 A 15 Bien Dobladito Todo eso Le tiene que caber En el bulto Entonces A ver Vienen Pantalones Cortos O los pantalones Sweatpants De dormir Como ustedes Lo usan Tienen que traer Lo mismo De 10 De 10 A 15 Pantalones Yo personalmente Uso Muchos Los pantalones De hacer Deporte Basquetbol De la marca N1 Que es la marca Que más tuve En Walmart Pero pantalones De esos Porque así yo Conduzco El día entero En pantalones Ahora cuando yo Me voy a salir Del camión Entonces Yo Me pongo El pantalón Jeans Por arriba Del pantalón Corto Salgo Después vuelvo Y me quito El pantalón Jeans Y me quedo En el pantalón Por eso Ustedes ven Por esos Dos pantalones Jeans Porque uno No lo usa Tanto Incluso Aunque está Frío Adentro Del camión Tú no quieres Tener pantalones Jeans Porque te va A molestar ¿Qué más? Una sábana Eh El La Bueno Con la almohada Viene el cubre Almohada Su sábana Su frisa La frisa No tiene que caber La pueden traer En la mano La frisa La frisa La almohada Y la sleeping bag Eso viene en la mano Pero todo Tiene que caberle En ese Bulto No es un bulto Grande Una vaina De cinco pies Como una vaina Un duffel bag No, no, no Un bulto Eso de ir al gimnasio Que son medio grandecitos Pero todo eso ¿Por qué yo le digo así? Porque Le va a ser Mucho más fácil A ustedes Estar adentro del camión Y mucho más fácil Para el entrenador También acuérdense Que ¿Por qué de tela El bulto Y no un bulto De plástico Un carry-on O eso así Porque ese bulto Va a estar En el lado De ustedes Sea del lado De la cabeza O donde ustedes Se acuestan En la cama De ustedes O va a estar Para el lado De abajo En los pies Entonces Si es de plástico Tienes esquinas Le va a ser Difícil Acotejarlo También Normalmente En mi caso Yo le doy Un par de gavetas Del gabinete De aquí Del camión A los muchachos El bulto Está más Siempre Está más Vacío Está por la mitad O Casi está vacío La otra cosa Yo le digo Que traten Todo lo que puedan Hay para que El bulto Se basee Así ese bulto Si lo tienen Que mover No tienen Que estar Con ese Ajetreo De arriba Y para abajo Que pesa mucho Que se cae No, no Ahora La toalla Si ustedes quieren No necesitan Traer toalla O sea No necesitan Traer Simple No es que Si ustedes quieren No traigan toalla Que no vale la pena Porque en cada ducha En cada baño Que no paramos Van a haber toallas También no se vuelvan locos Tratando de que le va a faltar Esto Que le va a faltar Lo otro No, no, no Si le faltan cualquier cosa Por eso no traigan de más No traigan de más Porque si le falta cualquier cosa Uno se para en Walmart Toda la semana O sea Uno se para Y por la cosita que le falten Uno lo va a poder comprar Pero le digo Que no vengan Con una inmensidad Con dos bultos Una mochila No, no, no Si quieren También puede traerse Su laptop O su tabla Pero tiene que caber Todo en el bulto Mientras menos O sea Uno traiga el camión Va a ser mucho mejor Más fácil para ustedes Más fácil para nosotros Porque acuérdense Que también Uno lava Uno entra a Londres O sea Si cada dos semanas Vamos a Londres Está perfecto Por eso le digo Diez poloche Diez pantalones cortos Quince poloche O quince pantalones cortos Quince boxers Quince underwears Seis ocho medias Su tenis Otra verdad Los tenis Tienen que traer su tenis limpio No vengan un tenis Con un bajo Si ustedes tienen problemas De que Le da psicote Tienen que traer polvo Porque tienen que estar Echándole polvo A los tenis Siempre Porque somos dos personas Eso Yo también saben Que la higiene Tiene que ser Bien bien importante Lo tienen que Si ven que los tenis suyos Mejor compre uno Y trágalo Y unos chacletas Si quieren manejar En el camión O estar en el camión Sin tener que ponerse los tenis Puede traer una sandalia Algo Para que manejen Sin tenis Porque también La humedad Del día entero Los tenis Le va a dar Pase lo que pase Le va a dar mal olor En los tiempos Eso Creo que sería Lo necesario Para cuando vienen Para el día de la orientación Como quiera Acuérdense que Prime le va a pagar El semanal Si ustedes siempre Prácticamente Van a tener Un poco de dinero Si les falta algo Van a poder comprarlo Por ahí Y nada No traigan Tanta cosa Que no es necesario Ahora cuando ya Ustedes se van Que se van en su camión Y ahí si pueden Traer todo lo que Ustedes quieran Ya ustedes saben Mi gente Se me cuidan Nos vemos la próxima